Se ha acompañado hasta donde vivías tú Me encantaba tu sonrisa cuando nos mirábamos Estábamos sentados pero no activábamos Un primer paso de parte de las dos Pero no sé qué pasó Pero no sé qué sucedió Entre los dos había una tensión Pero no pasaba nada Entre los dos jugábamos A no decir nada Era como un sueño del que no despertó Después de tanto tiempo aún recuerdo tu mirada Las ganas de tus besos me desesperaba Pero no sé qué pasó Pero no sé qué sucedió Entre los dos había una tensión Pero no pasaba nada Entre los dos jugábamos A no decir nada A no decir nada Entre los dos había una tensión Pero no pasaba nada Entre los dos jugábamos A no decir nada A no decir nada A no decir nada A no decir nada Gracias.